Mi destino fatal Intenté que consiga comprerte Mas yo constantemente los proezas creo Y fin que no me voy, que te poseo Aunque no llegue nunca a poseerte Triste pilar de eterno rey leyendo Quieres hacer una eterna despedida Sin marchitar sus sueños a lo santo Yo no sé que es mayor en la partida Si la vida que llevo es el encanto O el encanto que llevo es por la vida Triste pilar de eterno rey leyendo Que nace en una eterna despedida Sin marchitar sus sueños a lo santo Yo no sé que es mayor en la partida Si la vida que llevo es el encanto O el encanto que llevo es por la vida O el encanto que llevo es el encanto O el encanto que llevo es el encanto